Yo soy Fénix Ayueva y esto es Five Tracks. Yo soy Fénix Ayueva y esto es Five Tracks. Este programa está un poco loco, pero la idea es que como en la entrega anterior nos fuimos con Zeppelin y no le tiramos nada a Black Sabbath, dijimos Iron Man, tú también tocas Sabbath, a ti también te gusta Sabbath. Entonces dijimos, vamos a dedicarle un pedacito a Black Sabbath. Cuéntame algo de Black Sabbath y tu banda, por ejemplo. Ok, Sabbath me parece una influencia malandra para cualquier persona que quiera construir un riff como Zack. Me parece que, por ejemplo, la historia de cuando ellos grabaron los temas del CD, se me escapó ahorita el nombre, que lo grabaron, lo tenían todo cronometrado con un pequeño tiempo porque no tenían plato para pagar más horas de estudio. Ojo, no era CD, era LP, era vinil, pero él dice CD está bien. Sí, 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 sí. ¿Eso? Un error en el nacional. Cosas históricas. Anacronismos así, generacionales, pero ellos tenían muy reducido el tiempo y este, o si nunca, fue un tipo creativo con las melodías de la voz y él mismo lo admite, él mismo lo admite que no se le ocurrió nada para el riff de Iron Man y lo que hizo fue repetir con la voz. Y de alguna forma la gente luego lo convirtió en su propio himno, ¿sabes? Que fue, es más o menos lo que estaba mencionando en las partes anteriores de que antes había, era una época más pura, que es lo que yo traté de mencionar acerca de la objetividad musical. Porque, por ejemplo, de asbestos, ahorita estoy en un plan muy relacionado a Back to Basics, a volver a lo que nos influenciaba en un principio, para recuperar eso que uno con el tiempo se quiere complicar y como que evolucionar y vas perdiendo esas cosas que te hacían lo que eras. Entonces en esa intensidad del músico, de siempre estar como el Fénix, uno termina metiendo la pata. Y la gente empieza a como criticar lo que tú estás haciendo porque de repente tú sí quieras reinventarte, pero lo que estás consiguiendo es inventar algo disparate. Ustedes están, síganle la pista a David. Buen conversador, extiende las frases a más no poder. Y a mí me toca no ser como el ave Fénix, sino como Félix y ordenar el asunto. Y en este momento estamos a día viernes y tenemos que cerrar este muy sabroso programa que hemos disfrutado con David Donoso. Y como en Five Track, justamente la recta final se la dedicamos a cinco, a Five Preguntas. ¡Vamos con la primera! Un disco que siempre, siempre te acompaña. Eso cambia con las personas. Yo diría, como mencioné, que estaba volviendo a los básicos, las principales influencias de Asbesto. O Green Day con American Idiot o My Chemical Romance con Black Parade, que era lo que nos influencia a todos al mismo tiempo. Estoy hablando de ti. Un disco que a ti es fundamental para tu vida. Un disco para ti. Sgt. Pepper. ¿Otra vez más duro? Sgt. Pepper. Eso está bien, eso está bien. ¿Qué conexión tan extraña? Ustedes han escuchado la música de Asbesto y ahora estamos hablando de Beatles en el año 67. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Un grupo fundamental en tu vida artística? Yo diría claramente que los Beatles. ¿Por qué? Porque es lo primero que concebí desde estar en la barriga de mi mamá, que sonaba afuera, el condicionamiento como los perros de Pablo, los Beatles. Vamos a conectar con la pregunta anterior. Esto no lo hago normalmente, pero bueno, vale la pena en este momento. Hablaste de Sargento Pimienta, hablaste de los Beatles, y dentro de ese álbum maravilloso que es Sargento Pimienta, ese universo psicodélico, una canción. Perro. Yo diría lo mismo, perro, pero sí. ¿Cómo te pones a escoger ahí? Nada, dale, dale, dale. Bueno. Es más, ¿sabes qué? Voy con Sgt. Pepper también. Ok. ¿Cómo comienza? With Sgt. Pepper's Lonely Hearts the Band. Está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. ¿Estás viendo el remix de Love o el... No, no, vamos bien. Un personaje del mundo del arte. ¿Del mundo del arte? Sí. Leonardo Da Vinci. ¿Por qué? Porque él era, o sea, los récords históricos decían que era tan pastidioso y tan terco como mi papá ahí. Vamos con otra pregunta. ¿Momento importante en tu vida musical? Yo creo que el primer ensayo de Desvestos, porque fue cuando de alguna forma estás, como que te despiertas a que tú te quedabas en charlas con tus amigos de, oye, ¿sabes qué? Nos deberíamos juntar un rato para tocar y broma y que de repente llegó el momento y que estaban tocando y que todos estaban haciendo cosas que todos se disfrutaban y ahí fue cuando dije, oye, yo quiero hacer esto. Una cosa, viendo esta cámara que tú tienes por este lado, tu lado izquierdo, ¿por qué ideas de esto? Siempre hago como una especie de control copy, control vay, digo la misma respuesta y está muy relacionada a nosotros cuando, en la época del colegio, una amiga que había tenido problemas con, no sé, con su vida y era de esas muchachas intensas, que no la tenía fe a nada, se enteró de que nosotros teníamos una banda y resultaba ser mejor amiga de todas en aquel momento y ella dijo, oye, ustedes no van a llegar a nada y tal y como para probarle que estaba equivocada, conseguí esta palabra, asbestos en una caricatura y su significado era algo indestructible, algo que aguantaba la presión, las altas temperaturas, no se corroía y era como una especie de respuesta a decirle, no, nosotros no nos vamos a desintegrar porque somos de asbestos. Eso es muy, más o menos, la última, una banda, un artista nacional con quien te gustaría compartir escenas, ¿puede estar vigente o puede ser un proyecto ya desaparecido? Bueno, tengo entendido que los 007 no existían, pero, este, yo supongo que suena, suena así como que, ay, si eres, si eres fastidioso, pero yo creo que me voy por mis hermanos, porque tengo un rato que no comparto con ellos y esa sensación de que estamos en la misma onda independientemente de nuestras tendencias, es chévere, solamente como para... Bueno, entonces es necesario, es necesario reunir a la Family Donoso y que toquen todos juntos. Ha sido un gran placer estar con David, estar con todo ese equipo de producción que tiene que soportar mucho, pero lo soporta gracias, entre otras cosas, a la gente de Absolute, que la pasamos muy bien, a los amigos de Yamaha, y nos estamos viendo muy pronto, tan pronto como el próximo lunes. ¡Chao! 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 ¡Chao!